...de las personas que viven en ese entorno, digamos que esa tesis sí es como un mito en sociología urbana en cuanto a, pues primero porque es de las primeras tesis que se producen y segundo porque el caso de un toma, o sea, aplica modelos de metodología europea para tomar un caso empírico que es el de Bogotá pero él más que todo, la producción de él está en el semanario, creo que es un periódico, Frente Unido, como entiendes y él ahí empieza a escribir las proclamas porque él está en contra del Frente Nacional al Frente Nacional le daban cargos cada semana, le daban un cargo diferente para alejarlo de las luchas populares pero él aceptaba el cargo y seguía en las luchas populares, entonces a la semana lo daban y le echaban porque, o sea, siempre le daban cargos clásicos con el fin de movilizarlo desde la lucha popular pero él seguía insistiendo con el Frente Unido, que el Frente Unido era una plataforma que buscaba integrar no solo a la izquierda sino a las personas que en esa época estaban descontentos con el Frente Nacional porque el Frente Nacional lo que hace es un pacto que es para menguar la guerra anterior a los conservadores entonces derrotan el poder, ya, y lo escuchen todos los demás sectores políticos entonces a él lo empiezan a perseguir políticamente y todo y él ya tenía contacto después con la reciente guerrilla de Lenin y se va pues para allá huyendo también porque después a él lo iban a matar entonces pues pensaba él que era mejor que lo mataran en el combate y no en la plaza pública pero no tenía experiencia en el... no tenía ningún tipo de experiencia porque él fue formado como cura, pues hizo estudios de sociología y se había dedicado, era el capellán de la Universidad Nacional entonces en esa época él fue uno de los... del movimiento estudiantil en esa época fue muy fuerte en Colombia y pues dicen que la experiencia fue obviamente del padre Camilo pues porque en esa época fue este un país católico y que ahora las protestas te la incentivó un cura, pues eso en esa época era como un hito y aparte no la incentivaba con base a la especulación, no con base a hechos, a datos o sea era una persona muy culta, muy formada entonces que permitía hacer como una lectura a la realidad muy compleja para la época entonces eso se vuelve como un símbolo de la lucha pero pues ya cuando él muere en combate pues eso como que pesa en el imaginario de los colombianos porque yo me acuerdo cuando los de los 50 años que fueron a hacer una procesión por allá a donde él cayó la parte de cemento y la gente de allá de Santander bloqueó las vías y hijo que fue la que organizó eso fue la iglesia lo que fue el arzobisco de acá que dice ser izquierdo bueno estas cosas, estas tertulias y la ruta como tal tiene dos posibilidades una es aquí en el ejercicio, en la caminata, contar un poco porque nosotros Siloé no somos Siloé solamente nosotros hacemos parte del mundo y por eso nuestras charlas están comparadas con la ciudad, con el país y con el mundo y por eso es tan importante eso y lo otro es que también a través de la red, con la página de Youtube podemos también contar un poco las historias para mantener la memoria histórica del territorio la palabra ruta turística por Siloé es una cosa para llamar la atención pero realmente esta ruta es una ruta para mantener la memoria histórica del territorio y la memoria histórica de la ciudad, del país y del mundo porque aquí tenemos todo lo que tiene que ver con la historia mundial que cualquier comunidad en el planeta de alguna manera tiene se ve ligada a la relación mundial la toca siempre, lo global lo va a tocar siempre muy poquito, mucho o como sea, pero siempre en el caso de Siloé, pues nosotros estamos tocados por muchas cosas y por eso aprovechamos todos estos ejercicios para llenarnos un poco del que viene y también contar un poco nuestras experiencias Yo estoy poniendo, por favor mi estoy poniendo, no Gracias por ver el video.